El vidrio es 100% reciclable, infinitas vidas, o sea, muchísimas más que los gatos, es alucinante el poder del vidrio. A ver cómo se construyen estas montañas de vidrio. Parece sal. Sí, sí, totalmente. Es muchísimo. O sea, pensar que todo esto solo es de la Comunidad de Madrid. Me he quedado sorprendida porque no tenía ni idea cómo funcionaba todo esto. El vidrio refinado se lleva ahí a fundir y se crean botellas nuevas, o sea. Es alucinante. Hemos venido aquí y me he quedado alucinada de todo lo que generamos, un ser humano al día. Ya sabéis chicos, en el controlador verde solo vidrio.